Hasta la fecha la Alcaldía de Santa Tecla cuenta con alrededor de 500 agentes municipales. La idea es llegar a 660, no solamente ha crecido, sino también se ha diversificado. Hoy tenemos unidades especializadas, vamos a lanzar ya la de tránsito, la de turismo, la rural. Un total de 16 oficiales del Cuerpo de Agentes Municipales fueron ascendidos por su desempeño. El alcalde destacó el compromiso que existe con los ciudadanos. Felicidades. Estamos apoyando a la Policía Nacional Civil con nuestros equipos, estamos patrullando conjuntamente. La seguridad no tiene precio y los tecleños deben sentirse seguros que en Santa Tecla le estamos apostando a la seguridad. Estamos apostando al orden, estamos apostando a la tranquilidad. Y tenemos no solo el personal, sino la capacidad. Tenemos gente idónea, motivada, capacitada. Nos genera más compromiso, nos genera más profesionalismo, nos genera estar más 7-24. Aseguran que los índices delictivos en este municipio se han reducido. Robo de vehículos, hurto de vehículos, tenemos también asaltos, robos comunes. Todo eso se ha ido en tendencia a la baja. Fue en este contexto que el alcalde Roberto Dawison habló sobre el supuesto explosivo colocado ayer en los baños del Parque San Martín y que provocó alarma entre los pobladores. No sabemos si es una broma. Y si hubiera sido una broma, pues qué broma más pesada porque hubiera ocasionado lesionados hasta la muerte de alguien. Era un artefacto de mediano poder que por el encierro de los baños que están en sótano, la onda expansiva pudo haber ocasionado más daño. ¿Qué es? ¿Qué fue? Si era un atentado contra alguien, si era una broma de mal gusto, si era otro tipo de acciones delincuenciales, lo determinará la Fiscalía. Y anunció que reforzarán la seguridad con la implementación de un nuevo moderno sistema de videovigilancia. Estamos por lanzar, espero en Dios el próximo año, el sistema más grande de videovigilancia de Centroamérica. ¿En qué va a consistir este? Va a ser lo más moderno, lo más avanzado y lo más robusto. El alcalde no especificó la inversión del nuevo proyecto, solo dejó claro que será lanzado en 2017. Para el noticiero, Silvia Hernández.